Eres la princesa que me enamora cada día más, con tus besos sabor a miel Yo soy aquel que te escribe poesías en todas las noches e intenta enamorarte Hoy princesita quiero decirte que te amo mucho por ti Bajaría las estrellas el sol y la luna por ti Sería el rey que te enamora por ti eres la niña que me enamora cada día más Por ti soy el loco que te enamora por ti soy el loco que te enamora Eres la niña de mis cuentos de mi hada seré la reina de este cuento Y sería la noche y el día que amo mi amor por ti Sería el loco por ti, sería, dejo de fumar, dejo de tomar por ti Sería el ladrón de tus sueños por ti, sería mi princesa Que te amo, que te ama mucho mi amor Eres la princesa que me enamora cada día más, con tus besos sabor a miel Yo soy aquel que te escribe poesías en todas las noches e intenta enamorarte Eres la princesa que me enamora cada día más, con tus besos sabor a miel Yo soy aquel que te escribe poesías en todas las noches e intenta enamorarte Solo quiero decirte donde quiera que estés que tú eres mi planeta Yo solo quiero tenerte en mis brazos y ser tu poeta Esto es de a neta contigo hasta el fin del universo Pues tú eres lo más hermoso, pues para ti siempre voy a estar Ya que siempre te voy a amar, amor sincero te voy a dar Y siempre para ti voy a estar, espero y no te vayas a molestar Nunca me cansaré de estar contigo, ni de ver esa carita de ángel Ya que te seré fiel, ya que contigo estoy bien clavado Pues quiero ser tu novio y tu amigo, pues contigo descubro el amor Quiero estar contigo por siempre y que nos vea toda la gente Que te traigo de la mano y de mi mente nunca te saco Pues tú eres la dueña de mi corazón Con razón no te puedo sacar de mi pensamiento Ya que en todo momento te pienso Cuando te veo yo me paralizo Porque tú eres la única capaz de llevarme al paraíso Y los pies despego del piso Porque eres la única capaz de llevarme al cielo Tú eres mi angelito de la guarda Sabes que este corazón por ti sentimientos guarda Tú, la dueña de mi corazón Sin ti creo que sí pierdo la razón Pues eres la única que traigo aquí en mi corazón Y todas tus cartas las guardo adentro del baúl Ya sabes que contigo te llevo hasta el cielo azul Eres la princesa que me enamora cada día más Con tus besos sabor a miel Yo soy aquel que te escribe poesías En todas las noches e intenté enamorarte Eres la princesa que me enamora cada día más Con tus besos sabor a miel Yo soy aquel que te escribe poesías En todas las noches e intenté enamorarte Gracias por ver el video